La ONG de Remar nace en 1982 con el llamado evangélico de ayudar a personas en necesidad. En esos años la heroína hacía estragos en España y Remar ayudó y ayuda a miles de hombres y mujeres recogidos de las calles, prisiones y hospitales de toda la península. Años más tarde el llamado a ir más allá nos coloca ante mujeres maltratadas, niños abandonados, abusados de las calles. Sudamérica, Centroamérica, África, India, Filipinas, por 70 países Dios ha extendido su mano a través de los voluntarios de Remar, dando hogares, escuelas, casas de ancianos, de rehabilitación. Entrando en prisiones donde se cambia el más oscuro infierno en lugares de paz y armonía con hombres transformados por el mensaje del perdón y nueva vida en Jesucristo. Contra vientos y mareas, a contracorriente, seguimos y seguiremos remando para alcanzar a los más pobres y necesitados de la tierra, identificándonos con ellos como Dios lo hizo con nosotros, dándonos la medicina que cura todos los males, su amor. Que Dios os bendiga. Porque hay mucho por hacer en la viña de nuestro Dios, hay mucho por hacer en la viña del Señor. Gracias por ver el video.